15 minutos, voy a caer en curvas Un poco de la historia de ProSports, CH Jeffrey Sinceramente creo que estaba destinado a poseer este magnífico ejemplar Le digo a la gente, y lo voy a repetir La felicidad y la suerte me sonrieron Y tuve este gran pitbull Lo podría decir dos veces ProSports, CH Jeffrey lo conseguí por casi nada Porque era un cachorrito asustadizo y extraño Además, era de la primer camada de Elliot's Six Beats Y nadie sabía lo que Six Beats producía Como dije, era el destino Casi comparándolo con otros perros de la línea Elliot Pero que era lo malo que tenía CH Jeffrey Que comenzó tarde Ni siquiera le oí ladrar hasta que tenía 9 meses Un día, se comportó como si quisiera pelear y decidí comprobarlo Por lo tanto, una semana antes de cumplir un año de edad Lo puse para su primer rol contra un perro fuerte y entrenado Que era un poco más pesado Vi a este perro antes, y pensé que dominaría a mi cachorro Le dije a su dueño que solo quería un show de 5 minutos Y él estuvo de acuerdo Cuando quité a Jeffrey de las cadenas, estaba como loco Los pusimos dentro del cajón Y dejamos que los perros tuvieran un poco de acción Entonces Jeffrey agarra el culo del oponente y comienza a hacer lo suyo Después de 2 minutos y 19 segundos el dueño del perro gritó Quita tu cachorro Con este grito nació el campeón Jeffrey Cuando cumplió 18 meses Decidí que estaba listo para comenzar la carrera de este soldado Y lo pondría contra el mejor pitbull que tuviera cualquier dogman en ese entonces Debo decir que era nuevo en el deporte Y mi información sobre los dogman activos en mi territorio no era muy clara Para esto se estaba hablando mucho de un perro de nuestra zona Que pertenecía a un señor Que no solía enviar informes de los partidos Cuando entré en contacto con él Resultó que este perro del que se estaba hablando perdió Y este señor compró al perro del contrincante Por supuesto acepté Y arreglé el encuentro de mi perro contra este buen pitbull llamado Chips Geisman Quien había ganado 2 encuentros El partido tuvo lugar en Texas Una vez estando en el ring Geisman confirmó su reputación sosteniendo y mitigando a Jeffrey en los primeros 17 minutos Después cambió la situación a los pocos minutos En el minuto 22 Jeffrey golpeó fuertemente la defensa de Geisman Y Jeffrey comenzó a atacar en las piernas y el pecho Y Geisman fue detenido a la marca de los 31 minutos Después de un tiempo de descanso Jeffrey estaba listo para el segundo match Y llamé a muchos dogmans ofreciendo a mi perro para cualquiera que quisiera tomar su peso Y otra vez Lo pondría contra el mejor perro que podría encontrar La elección recayó en Chester's Pit Este perro había ganado un encuentro bastante complicado Y terminando el match a la marca de los 40 minutos Pit era un duro y fuerte game dog Sencillamente maravilloso Estuvimos de acuerdo en el momento y arreglamos el encuentro Mandando todos los datos de Jeffrey El encuentro se suponía que tendría lugar en Georgia Debía haber sido más inteligente porque Jeffrey no se veía muy bien después de 15 horas de viaje en coche Pero todo el mundo aprende de sus errores Llegó el día del encuentro y los perros estaban listos para ser puestos dentro del 4x4 Se oyeron las palabras perros de frente suelten Pit atacó muy duro desde el inicio Era fuerte y fue más rápido que nuestro perro Jeffrey aguantaba las embestidas que le estaban propinando Pero Jeffrey estaba por actuar El contraataque estaba listo Jeffrey se estaba preparando para acomodarse y dar la vuelta al match Honestamente digo que esto no se ve muy seguido Pero Jeffrey regresó y atacó las piernas y el pecho del oponente como en su primer encuentro Pit fue castigado con todo el poder que traía Jeffrey El encuentro fue terminado a la marca de los 39 minutos Después pedimos un scratch de cortesía y este fue realizado sin ningún titubeo por Jeffrey Jeffrey salió de este match con unas heridas en la cabeza y la cara Pero ninguna de ellas era grave Jeffrey ya era dos veces ganador y de nuevo lo ofrecía a muchos Dogman a mi perro para realizar un encuentro Lo más importante es que quería encontrar un perro de lujo para tener una jugada con él Quería ponerlo contra un campeón o gran campeón Pero desafortunadamente esto no sucedió Y acepté la oferta de Pop Maloney Contra su doble ganador apodado Rex Al parecer, él realmente quería ganar contra nosotros Porque empezó a decirle a la gente que yo estaba escondiéndome de él Bueno, él lo quería Él lo consiguió El tercer partido se celebró en Texas Y fue el partido más largo de Jeffrey Pero no el más difícil Rex confirmó su reputación de ser un perro astuto al no dejarse herido Era un perro muy bailador Mantuvo a Jeffrey la mayor parte del match fuera de su alcance Pero cuando Jeffrey llegó a él Causó lesiones graves Lo golpeó con todo Sacando y mostrando sus mejores golpes directos al pecho y a las piernas Su mejor punchline era atacar directo al pecho Con esto la batalla estaba terminada Llegamos a la marca de los 45 minutos Y Rex intentó ejecutar un rasguño Pero se quedó sin fuerzas y no pudo más No logró completar el rasguño Jeffrey se convirtió en un campeón Antes de cada encuentro oí hablar mucho de lo que estos perros eran contra sus oponentes Pero contra Jeffrey no lucieron mucho y no soy un entrenador muy bueno Bueno, esto es lo que quiero decir al respecto Cuando CH Jeffrey se abrió para los partidos Me dirigí a los famosos dogmans de mi entidad como Milbouter, Dead Serious y Fabil por mencionar algunos Esto lo hice para encontrar un oponente digno Y siempre fui por oponentes que tuvieran un gran talento Y para los propietarios de mestizos que pasan más tiempo hablando de sus tonterías y criticando a los demás Saquen a caminar a sus perros y dejen de estar jodiendo a la gente que hace lo suyo con la raza Quiero agradecer a Jerry Clemons Fabil y Amad Por su ayuda y actitud También quiero desear buena suerte a Yankee Boy George Hard Rock Enels The Gembler y Brian Blay Todos unos dogmans de primera categoría que se reunieron en el picking del 97 O si Otro consejo para aquellos que tienen mucho que decir Manténganse alejados de Dead Serious Si no quieren salir apaleados ¡Suscríbete al canal!